No solamente para el sector de la justicia, para los operadores de justicia, estamos hablando del colegio de abogados, distintas asociaciones que tienen que ver con la producción, con el trabajo, todos los sectores se benefician cuando se incorporan en el servicio de justicia, nuevos funcionarios, nuevos jueces, funcionarios con acuerdos, y también la posibilidad de tener un acceso más rápido a una oficina pública de justicia tiene que ver con una mejor calidad institucional y con beneficio del pueblo de Misiones. Usted mencionaba recién el colegio de abogados, y ellos cuestionaban también el hecho de la designación y cómo se dieron, porque señalaban que en algunos casos se daba como ha habido, si se les mencionó de alguna manera. Nosotros somos muy estrictos, nos dedicamos mucho al momento de examinar la currícula y los antecedentes de las incorporaciones que se producen en el Poder Judicial. De esa forma le puedo decir que puedo garantizarle que la incorporación se hace siempre con un sentido de calidad y siempre de solvencia en términos técnicos, porque el escalafón del Poder Judicial podés incorporar desde auxiliar hasta jefe de departamento en el área administrativa. Tenemos un escalafón que en los mayores cargos siempre se necesita gente con mayor capacitación, y así tenemos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, ingenieros en informática, psicólogos, trabajadores sociales, una cantidad de profesionales que se incorporan para darle calidad institucional al trabajo que desarrollamos. De forma tal de que siempre es un mecanismo que observamos siempre con la mayor atención que se incorpore gente con capacitación. de forma tal de que, bueno, siempre tenemos muy en consideración las expresiones del Colegio de Abogados, así que, pero bueno, le estoy dando las explicaciones además de cómo se hacen las elecciones acá a los fines de su incorporación.